Seguimos aquí en Al Día por UNAM Transmedia por TUM, la Televisión Universitaria de Misiones y nos metemos en la columna del segmento Volver a la Naturaleza con Juan Furlan que hoy nos tiene un tema interesantísimo, la cosmogonía de la Gestalt, una óptica diferente o una óptica de las que se puede analizar la naturaleza, así que vamos con él. Hola mis amigos, bienvenidos otra vez a este queridísimo espacio y como saben siempre estamos trabajando en traerles novedades, perspectivas novedosas y cuestiones que realmente sumen, que aporten en este contexto de crisis planetaria, de cambio climático, de crisis humanitaria y sanitaria, política, bueno, todo lo que ya sabemos que seguramente usted está bastante bien informado y de lo cual seguramente tampoco ya quiere seguir oyendo. Así que en este caso, que este que es como un paréntesis que hemos creado aquí, la idea no es seguir cargándolo con información, sino que queremos más bien abonar la oportunidad de ver nuestra relación en esta vida, con este planeta de una manera distinta, ¿no es cierto? No en el afán de ser optimistas, pero tampoco pesimistas, simplemente aportar a una mirada que nos acerque más a lo que es real, ¿sí? Y en este sentido, mis amigos, como ustedes saben, este bloque que hemos dado en llamar Volver a la Naturaleza, forma parte de una consigna que, bueno, en el caso de lo que es nuestro trabajo en Orgánica Misiones, una consigna que encierra la idea de que volver a la naturaleza es volver a ser humanos. Y esto que puede parecer un cliché, un eslogan, en realidad, encierra un sinnúmero de conceptos y de maravillosas oportunidades de poder empezar a ver nuestra propia vida, nuestra relación con el prójimo y con la naturaleza de una manera absolutamente distinta. Y en este sentido lo hacemos porque estamos convencidos, mis amigos, que el problema que estamos padeciendo a nivel planetario no tiene que ver con la crisis medioambiental. La crisis medioambiental, mis amigos, es un síntoma. Es un síntoma de una cualidad de nuestra especie en la que nos hemos desconectado de una naturaleza que ha estado ahí siempre y de la cual nosotros somos hijos, de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, hoy les traigo la cosmogonía de la Gestalt, que nos va a permitir abonar esta idea de un retorno a la naturaleza desde una perspectiva que hace a la psicología, pero siempre subrayando, mis amigos, de que es importantísimo que seamos capaces de comprender nuestra percepción de una manera holística. En este sentido, no es real hablar de una perspectiva psicológica o una perspectiva histórica, ni antropológica, ni técnica, ¿sí? Simplemente miradas hacia un fenómeno único e indivisible. En este caso, vamos a verlo desde acá, ¿sí? Nuestras conductas humanas que hacen a esta disfunción absolutamente destructiva con el medioambiente tienen una raíz profunda en la construcción de nuestra psique en la que nos hemos educado de una manera absolutamente fragmentaria. Y esta fragmentación es la que nos mantiene separados de un entorno que ya no es nuestro abrigo y que ya no es nuestro cobijo, ni siquiera nuestro instrumento de educación. Todo lo hemos sustituido por elementos absolutamente artificiales. No obstante, mis amigos, este tránsito hacia una forma distinta de relacionarnos con la naturaleza nos ofrece la oportunidad de observar la totalidad que hace a nuestra existencia desde una mirada absolutamente radical y distinta, ¿sí? Entendiendo que el instrumento más extraordinariamente eficiente que existe para volver a la naturaleza es el mismo cuerpo, nuestras mismas cualidades eminentemente humanas. De ahí que volver a la naturaleza es volver a ser humanos porque en ese retorno en el que ya no estamos buscando interpretar el medioambiente, ya no estamos sometiendo ese entorno al juicio, es posible recuperar una sensibilidad distinta, mis amigos, porque claro está y es prácticamente indiscutible que toda esta modernidad, si hay algo que ha hecho, es deshumanizarnos. Recuperar las cualidades eminentemente humanas tiene que ver con recuperar una sensibilidad distinta que nos permita acercarnos a nuestros huertos, a nuestros bosques, a nuestros hijos, a nuestra familia en general con una conducta absolutamente pacífica, contemplativa y de aprendizaje. La vida es un fenómeno que está en constante movimiento, mis amigos, y la cosmogonía gestal, y lo subrayo en el sentido de que los invito a investigar, ¿sí? Siempre traigo temas para que ustedes puedan abrir un poco más sus miradas y sus mentes y se aboquen a la investigación porque se trata realmente de fenómenos que afectan no solamente el medioambiente y el mundo, sino a su propia vida. Entonces, créanme, mis amigos, que la naturaleza no tiene problema. La naturaleza no necesita de nosotros, somos nosotros quienes necesitamos de ella. Y esta conducta destructiva que hemos tenido para con ella es el fruto de una disfunción en la percepción que tenemos los seres humanos. No será la técnica de una agricultura distinta lo que nos saque de esta encrucijada donde vamos rumbo a la sexta extinción masiva. No serán nuevos o novedosos métodos que nos permitan cultivar de otra manera aquello que resuelva el problema esencial que tenemos los seres humanos. Porque, repito, subrayo, el problema esencial que padecemos tiene eminentemente que ver con la cosmogonía. ¿Comprenden? La cosmogonía no es el conjunto de ideas, sino que es el espacio donde esas ideas surgen, aparecen y están condicionadas. Salir de ese condicionamiento, mis amigos, de esos patrones de conducta aprendidos es perfectamente posible y hay una naturaleza que está ansiosa de mostrarnos esos senderos y es posible, fundamentalmente, si recuperamos la capacidad de volver a unir, de religare. En este sentido, dejo abierto entonces la oportunidad de que sean ustedes mismos quienes investiguen qué es esto de la cosmogonía gestalt. Así que, sin más, mis amigos, el tiempo es tirano. Espero haberles sido de utilidad y nos vemos el próximo jueves. Si Dios bendice en este encuentro de Volver a la Naturaleza. Compartimos de esta manera el segmento Volver a la Naturaleza con Juan Furlan. Vamos a compartir ahora una pequeña pausa y ya regresamos con más. ¡Gracias!